bienvenidos reclutas a esta lección acelerada de cómo ser un policía this is the police un saludo y luego cantor estamos en caída libre people estamos en caída libre tengo la sensación que no se está yendo de las manos esto la historia del juego además han matado a alison bell meritorio hallado muerto la construcción de viviendas es asequible es una nota de robespierre ir a trabajar coche arranca va todo todo es una mierda anda este que no ha venido a trabajar porque porque no la pete no le apetece no es esta fatal anda si vete a casa tú no qué te pasa que se casa tu hija joder se hacen todos flores no me podías avisar antes me tienes que avisar hoy anda vete 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 antes de que me arrepienta pasamos ya comenté en el anterior capítulo que me saltaron los derechos de autores por una de las canciones que puse no me acuerdo cuál joder 10.000 venga para mí cambia de detectives la policía de freeburg no logró averiguar el aspecto de un famoso asesino en serie de la ciudad ha quedado claro que tus detectives no son aptos para la labor tiene siete días para renovar por completo tu plantilla de detectives se encuentra caras jóvenes y sagaces y en cuanto a esos otros capullos que trabajan para ti aléjalos de la comisaría lo más que puedas hostias nos preocupan los bajos índices de eficiencia al cuerpo policía ya que ha habido cumpleaños salieron por la tele que tu cumpleaños acto que tú cumpleaños jientos entre a salen pola tele y género en todo tipo de sandeces para desacreditarte a ti y a la policía de freeburg os tiene que personal el estudio de televisión para que deje de emitir el programa a partir de ahora mantén a raya esos monitos de feria tuyos tan bocazas en cuanto a Dancy y Percy los quiero fuera mañana mismo hostias hostias, que a Percy no me dejaban echarlo joder como se está poniendo esto ¿no? se está poniendo el tema se está poniendo Chachi Piruli Chachi Piruli se está poniendo el tema vamos a ficharte contratarte, mejor dicho, para el turno A y a ti pues te vamos a despedir te vamos a despedir, no te puedo despedir legalmente ¿por qué? a ti tampoco y evidentemente a ti tampoco se está poniendo la cosa chunga chunga lo que os decía amigos estamos en caída libre estamos en caída libre y de aquí yo no sé si vamos a salir tenemos ahí y plazas para cuatro polis más pero es que no a ver si me entendéis no no podemos pillar a Peñita a ver antes de pirarte estaría bien quizá que me resuelvas el caso o algo ok que tengo todos los fotogramas correctos pues no lo parece madre mía a ver colega esto no no puede ser esto no puede ser a ver pongamos que ha sido tú no no Halt, macho. Joder, soy incapaz de resolver esto, ¿en serio? No, no puede ser, no puede ser, People. No tenemos suficientes fotogramas, no tenemos suficientes fotogramas, pero aquí sí. ¿Por qué no...? A ver, el tío va con la bata, roba... Se pira... Le paga... Ah, aquí, perfecto. Joder. James Duff, un farmacéutico con una extraña afección cutánea, decidió robar el medicamento que necesitaba porque su seguro se negaba pagarle las facturas médicas. Y ahora, ¿dónde está el tío esto? ¿Aquí o allí? Acuda el médico regularmente. La mujer lo manda de compras. Bueno, vamos a jugárnosla aquí. A ver qué tal. Venga, Bisley, que va a ser tu último servicio. Me obligan a echarte, tío. Ya sabes cómo es la vida. Y aquí, pues nada, a lo que os decía, a la calle libre, ¿eh? Espero todavía acertar el lugar. Ya el colmo sería que se nos escape el farmacéutico también. Sería la leche. Vale, he movilizado a toda la comisaría por una falsa alarma. Perfecto. Lugar equivocado, me cago en la hostia. Ah, venga, corre. Hostia, venga, rápido. A ver, Bukarika y Foxman. Hostia, los Swats. Venga. Vamos, vamos para allá. Vamos para allá, chicos. Mira, detener. Detener, detener. A todos, a toda la ciudad. A ver, agresión con arma letal. ¿Qué pasa aquí? Da igual. Ya paso de leer. Estoy en caída libre. Esto es un caos. Me van a echar. Estos agentes deben someterse a interrogatorios oficiales. Esto llevará unos cuantos días. Durante los cuales quedarán exentos de todas sus obligaciones. Vale, perfecto. Todo son facilidades. Nos lo están poniendo todo para que lo disfrutemos. Vale, muy bien. Estos son dos de los que están exentos y Bukarika es el otro. O sea, nos quedamos totalmente en cuadro. Venga, hemos resuelto ese caso. Joder, tenemos que echar a este tío, de verdad. No me digas eso, hombre. No me digas eso. Vaya panorama. Ni a ti porque no te podemos poner ahí. Pregunto. ¿Por qué no te podemos poner? Que eres tonto. O cómo va el tema. Madre mía. People. De verdad. Deos lo digo. O sea. Esto. Esto no tiene muy buena pinta. Madre mía. Madre mía. O sea. O sea. Solo tenemos a cuatro. A cuatro polis. Anda. Tómate las narices. Sin lo suave. gente esto está esto está chungo esto está muy chungo no sé yo cómo vamos a salir de esta a ver si quiero contratar a un soplón contratar a un soplón buscar y caracas acertú secuestro una cosa en vuestra secuestra no pasa nada la familia para el rescate a ver aquí qué pasa coño mira tú que no me lo esperaba mira tú mira tú qué eficiencia homicidio secuestro no llegamos a tiempo me cago la hostia por un segundo por un segundo se te declara culpable de abusar de tus poderes el alentamiento requiere que se reduzca el sueldo un 50% vale perfecto ator oído civil muerto ator oído esto es un desastre detective detective descubierto tres nuevos fotogramas tres nuevos fotogramas vale y aquí esto es la leche porque hace cojón de tiempo que no juego no me acuerdo ya de nada esto esto qué es a ver este es el sedán negro de tenerse junto al edificio sedán negro aquí pam venga vale muy bien qué diferencia hay entre este fotograma y este veis alguna el mismo fotograma no están tratando de joderme qué diferencia hay entre este fotograma está tratando de joderme y este fotograma y este fotograma aquí no tenemos no tenemos todavía los fotogramas madre mía tenemos que echar a a los detectives nos falta un montón de personal vamos a cargarnos mañana a las 10 ok mañana a las 10 si pues a ver me acuerdo esto es un jaleo del copón tenemos que llevarlo a mall o a hall a las 10 bueno eso si sobrevivimos eso está por ver a ver body flash boyd boyd here y espero que hay una buena razón por llamarme en el medio de la noche um disculpe señor boyd voy a llamar a la tarde no no wait eres la chica de la oficina de la oficina lana ¿verdad? sí exactamente oh estoy tan embarazada señor boyd la primera cosa que me dijo sobre ti es que casi nunca duro yo no duro demasiado así que pensé que te llamar y te disculpe por la última vez pero no fue la última vez ¿no? bueno yo he estado pasando sobre nuestra conversación en mi mente y me he entendido como estúpida que me he entendido tú eres la chief de la policía y hay una chica llamando a ti diciendo que debería ser la próxima prosecutor solo solo para compartir las noticias creo que debería haber sonido no es así como te imaginas lana cuando me aprendí que me iba a ser la policía mis padres ya estaban muertos y mi única amiga estaba trabajando a mil miles de Freeburg mi hija y niños estaban relajando en una isla en el medio del océano me llevó seis horas para acercarse pero tengo que compartir la noticia con alguien o me hubiera me hubiera llorado todo lo más porque estaba surrounded por una mitad de policía que pensaban que estaban frente a mi para el trabajo pensaba que te sentías lo mismo es como que estás leyendo mi mente ahora como un de la policía la mayoría de ellos todavía piensan que la policía es broma o tratando de mostrar a su la policía que ella está en la la policía y quiere su 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 pero sé que no No es una broma. Por alguna razón no me confundí, Lana. Probablemente por eso estoy llamando a ti. Sé que es malo. Estoy seguro de que tu esposa no está demasiado en las chicas llamando a ti en la noche. Mi esposa y yo... Bueno, no vivimos juntos. Quizás soy el soledadero en la ciudad y por eso te llamas. Hablas con alguien más soledadero que tú, ¿eh? Lana? Sabes, señor Boyd, quizás soy un idiota. Pero hasta este momento no sabía que soy tan soledad. Bueno, estás en suerte. Porque ahora puedes llamarme cualquier momento. Pero si lo haces, tienes que llamarme Jack. ¿Jack? Voy a tomar más de una llamada de teléfono para acostumbrar a eso. Bueno, no estamos en un rápido, ¿no? Es verdad. Bueno, esta historia es un poco rarita, ¿eh? O sea, si va en serio que están ahí coqueteando... Algún interés tiene lana, está claro. Porque el atractivo de nuestro Jack Boyd es nulo, ¿no? Digamos. A ver, el 44% de Freiburg cree que la homosexualidad es contagiosa. Estampida en una boutique a causa de las rebajas. Y descubierto en el vertedero municipal el auténtico uniforme del general Karl Wolf. El que espera, desespera. Muy bien, ¿eh? Tenemos a todo el mundo en contra menos la mafia. Esto es... Estupendo. ¿Eh? Da un... Un Gusti Rinin especial ir a trabajar. Un Gusti Rinin... A ver, ¿qué te pasa? Joder, Cock. Lo siento, ya sé que es duro. Pero no puede faltar hoy. A ver, Mol y Hal. Os tengo que sacar de algún caso en el que estéis. Porque... Os va a pasar algo. Os va a pasar alguna cosita. ¿Eh? A ver... Investigaciones. Investigaciones. No estáis, Mol y Hal en ningún caso. Vale, pues... Perfecto. Perfecto. A ver aquí. ¿Qué sucede aquí? Las afueras. Pamela Cox, stripper de 25 años del club Twister, fue asesinada brutalmente en su hogar. Tenemos que enviar a dos detectives y a un SWAT, claro. Enseguida. Si me dejas contratarlos... No puedo contratarlos. Perfecto. ¿Eh? Todo... Todo sobre ruedas. Todo sobre ruedas. Todo sobre ruedas. Venga, me voy a empezar ya a desestabilizar. ¿Eh? Me voy a empezar a desestabilizar un poco. People. Venga, fuera. 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 ¿Ahora puedo? ¿O tampoco? ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Joder. ¿En serio? No voy a poder enviar dos agentes aquí. Me cago en todo lo que se menea, colega. También tengo que echar a Percy a no sé quién. Joder. PC... Plytonic se llama. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido este personaje? Robert Trevor. ¿Eh? Que... Robert, al revés, es Trevor. ¿Eh? Robert Trevor. Venga. Eh... Para el turno B. Eh... Vamos a ver. Vamos a ver. Porque esto es un jaleo de la hostia. Que lo flipas en colores. Eh... ¿A quién tenía que echar? Tenía que echar a... A... A Percy y Adams. Percy y Adams. Vale. Pues tiene un trabajito, people. Eh... A ver. Espérate. La mafia falsificará, eh. Delito en curso. Y todos los agentes que se presenten en la supuesta escena del crimen morirán. Pues allí. Allí vais, chicos. Lleváis. Porque Percy no lo puedo echar. Vale. Esto... Esto se nos va las manos, people. Eh. Vale. Vale. Sí. Para esta miseria estoy trabajando. O sea... De verdad. Joder. Esto se está poniendo muy jodido, people. Esto se está poniendo tremendamente jodido, people. Madre mía... Pfff. 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 Madre mía. Pfff. Bueno, a las 10 de la mañana Que es ya Tenemos que mandar A la pobre detective Moul, aquí la tenemos Como que no Pero por qué no te puedo mandar a ti Moul O sea, por qué ¿Qué pasa con Moul? Es esta, ¿no? Ah, por eso estás todo aquí Claro, claro Y no te puedo O sea, vamos a ver Como te quito del caso Aquí no, desde luego Como cojones No te puedo quitar Me estoy poniendo nervioso People Me estoy poniendo nervioso Hostia, no me acuerdo Me cago la hostia Hostias Se me ha ido la perola He pillado Hostias He hecho la trampa Para el persian Si no me acuerdo ¿Cuál es ahora? Me cago la hostia Pero por qué soy tan lerdo Pero por qué soy tan lerdo Venga Joder El macho Hostia No me acuerdo ¿Cuál es la trampa Para Percy Adams? A ver Está jugando a solas En unos recreativos Esperar a que sus amigos vuelvan Vale Sois la hostia Sois la hostia Ya con esas caras Que me traéis Ya tenéis pinta Aquí no puedo mandar A nadie Se nos va a escapar Zodiac Me cago en todo Me estoy poniendo De los nervios People Si no tenemos personal ¿De dónde voy? Venga Muy bien Venga Venga Que desastre Absoluto People ¿Dónde era la trampa Para Percy Adams? Es que no me acuerdo No lo puedo mirar Ningún lado Joder Amenaza terrorista Venga Así Para acabar el día Guay Una amenaza terrorista Siempre Le da vidilla A la jornada Ay Dios mío Qué desastre Por mi parte Está despistado People Se pillan la trampa A estos dos Y no he leído No he leído Falsa alarma Tómate las narices Ventas estupefacientes Va a ser esta Va a ser esta Tres nuevos fotogramas A ver Estoy haciendo abierta Atención que tenemos Todos los fotogramas Aquí ya Venga Está a punto de irme a casa Cuando De pronto Se fue la luz del edificio Y todo se quedó en silencio Luego Oí una especie De estruendo amortiguado Procedente de la calle Qué suerte Yo suelo oír Obras Continuamente En el edificio Habría unos 10 empleados Al principio No me di cuenta De que había humo Pero cuando vi las llamas Empecé a gritar Ya era tarde Hubo gente Que no consiguió salir La señora James Dice que A la hora de la tragedia Yo debía ya De estar en casa Cuando estaba saliendo De trabajo Me encontré Con Ronald Reagan Sherman En la calle Es el ex marido De una de nuestras pacientes Que ha decidido No seguir adelante Con su embarazo Tras asesorarse En el centro De control de natalidad De Freeburg Después de la delicada decisión El señor Water Sherman Reagan Junior Discutió abiertamente Con su mujer Por lo que se le pegaba Y acabaron divorciándose Es un mamonazo Desde entonces Se ha pasado varias veces Por el centro Y la tarde del incendio Estaba justo al otro lado De la calle Con una mochila enorme Quiso hacerse notar Cuando pasó a mi lado Y murmuró algo En plan Arden el infierno Zorra Lo primero que pensé Es que estaba poseído Pero ya me parecía Un infierno Tener que ver La pinta que llevaba Con ese jersey rojo Y esa mochila Y ese Bla 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 El origen del fuego Es un pequeño recipiente De plástico Lleno de acelerante Que alguien lanzó Desde la calle Por una ventana abierta Cuando el incendio comenzó El edificio ya estaba Sin luz Lo que interfirió En el plan de evacuación Habitual El estado De los cables externos Indica que no es Que el suministro eléctrico Se cortase Sino que alguien Los arrancó De la pared Por las malas Vale Venga A ver Arrancas La palanca Arrancas la palanca Esto que es Le metes El chimbombo Le metes El chimbombo No Esto va aquí Luego arrancas La palanca Le metes El chimbombo Y ahí lo tenemos Muy bien Detective Moll Es marido De una paciente Del centro de control De natalidad De friul Vale Venga La casa en la que El señor Sherman Vivía con su esposa Tras el divorcio La propiedad Pasó a ser de ella O Un tal R Sherman Lleva un mes Viviendo aquí Pues venga Me la voy a jugar Y vamos a mandar A Pordy Y a Evers Y ojito Que no van Los SWAT Y eso me da Un poquito De desconfianza El último servicio De la gran Detective Moll Le tenemos Que dar puerta Ocultar pruebas Que me cuentas Que es esto Ya Que circo tienes Montado ahí Manipulación de pruebas Parece que tus hombres No son tan leales Después de todo Alegrate de que No queramos Que los periódicos Le den más bombo A ese dentista Tuyo Hemos convencido A la fiscal De que no investigue Tu barraca de feria Pero hemos pedido A los federales Que te investiguen Para estudiar Toda tu correspondencia Voluma Agentes ilesos Joder ¿No os morís? Podríais moriros Chicos Es que os tengo que echar Y a Percy No le puedo echar Esto es la hostia Fractor atrapado Bueno, bien Que grande Pordy Joder Moul Me da Moul De lástima Te tengo que echar Que desastre Absoluto People Desastre Absoluto Y total Estoy hecho una mierda Tío ¿Cómo te sientes? De mejor que siempre Mr. Sand Estaba atrapado Con tu preocupación Bueno, espero que esto No se sienta demasiado Sentimental, Jack Pero mientras Estabas en un colo Pensé sobre Nuestra última reunión Muchas veces Estaba tan fascinante Conversación Tú lo dijiste Tú eres un verdadero Joder No, Mr. Sand Es tú Que lo dijiste ¿No? Bueno No importa Lo que es importante Kendrick Me dijo mucho Habitado Derek I suddenly Realized That he Didn't Give me The whole Story Why Is it You Only Want Half What Are you Talking About Why Is it You Only Want To Make Half Not A whole Million Just Half Not 100.000 But Five It's A Very Specific Figure How Did You Arrive At Number Well I Was Looking At A House A Couple Hours Outside Of Freeburg Down The River I Figured To Buy The Family No puedo decir que necesito alrededor de $500,000. No es mi estilo de tomarme. Debo admitir, Jack, que imaginé todas las razones, pero no es nada más cerca de la verdad. Puedes desigualdarte, Sr. Sand? No, no, no. No por ti, Jack. Al contrario. Te lo respeto más. Estoy feliz de escuchar eso, Sr. Sand. Ahora si me excusas, tengo que ir a casa y tomar un día. Por supuesto, Jack. Solo... Madre mía. Demasiado estamos durando. Las triples favoritas del alcalde. Allá muerta en su casa, Pamela Cox, de 25 años, nueva víctima de un brutal asesinato. El zoo contará con una jirafa. O sea, qué gran noticia. Y aquí, pues evidente... Coño, ha subido esto en el ayuntamiento. ¿Y eso por qué? Dios los cría y ellos se juntan, eh. Nos dice Robespierre. Ostias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sr. Boyd, ¿cuál es el motivo de que haya convocado esta conferencia de prensa? Ostia, pues la verdad es que ni me acuerdo, eh. Es un anuncio importante. Mi deber avisar a la gente de Fribourg de que hay un nuevo depredador deambulando por las calles y sus presas son chicas jóvenes. Nuestras fuentes indican que ya han ocurrido dos asesinatos en la ciudad y que el asesino es un maníaco apodado el dentista. ¿Por qué han tardado tanto en alertar al público? Sin comentarios, eh. No puedo hacer comentarios sobre una investigación en cursos que sois idiotas. ¿Qué os pasa? El dentista es solo un hombre, ¿no puede el departamento de policía con un solo lunático? Chorradas, eh. Estamos dispuestos a trabajar sin descanso para cazar a ese mal nacido. ¿Cree que son las chicas en concreto quienes están en peligro? No está de más ser precavido. Recomendaría a las chicas que no lleven ropa... Joder, yo no quería decir eso. Que no se paren con el maquillaje. ¿Tiene alguna información sobre la entidad del asesino? Esta es toda la información que puedo compartir con ustedes por ahora. Gracias. Esa son muy grandes. Esto sí, es igual. Vale. Ah, esta es la verdad. Oh, sí. Esta es la verdad. La trabaja está definitivamente... La verdad es que si no tuviera a Palmer ayudarme a encontrar a este psycho, no sé qué haría. Sí. ¿Sabes? Cuando llegaste aquí... Y lo que dicen las notificaciones, ¿es verdad? ¿Qué dicen las notificaciones? La chica que está... Ha aprobado una acusación sexual contra el mayor. ¿Qué pasa con las otras notificaciones? ¿Has aprobado por el mayor? Bueno, es difícil decir. ¿Es verdad? Hasta ahora, el mayor es la única cosa que tenemos que conectar a las víctimas, pero solo uno de ellos ha aprobado una acusación contra él. Y ella lo retiró unos días después. No, no, no. No, no. Alguien que deba presionar ella, pero... Es difícil decir nada, para seguro. Pero es verdad? ¿Crees que es verdad? Pues, solo digamos que parece que es verdad. Bueno, lo que pasa es que parece que es cierto. El mayor me dijo. Por favor. ¿Puedes repetir esta? El mayor de Freiburg, Stuart Rodgers? Me dijo. Me dijo. Me dijo bien. ¿Cuándo esto sucedió? 4 1⁄2 años atrás, cuando yo estaba en la escuela. They gave a recepción for us at City Hall. Rodgers gave a speech, y un par de otros speakers, y un día. They drank the champagne, it was hot out, the music was loud. I was feeling dizzy, so I went to take a breath in a quiet corner. I found a conference room, and a few minutes later, the mayor came in with his guard. Rodgers whispered something to the guard, and the guard left. I didn't have time to figure out what was going on. Rodgers just walked up to me, grabbed me by the throat, and squeezed, and then he began to rape. This went on, it lasted about 10 minutes. Look, Lana, it would be very difficult to prove anything at this point, but it... You wouldn't have to prove anything. I have a videotape. A video? A recording from a surveillance camera, a cassette, the raping mayor, sitting in my closet next to Kramer vs. Kramer. But how... Six months after it happened, someone slipped the cassette under my door. This was the same time the city administrator, Mary Simmons, was dismissed. Quite a scandal, if you recall. I think that must have to do with it. Lana, don't worry about a thing. We'll use this tape and ambush the bastard. No, we're not going to do that. Lana, listen to me. You need to... It's been four years. Don't you think I've had time to think things through? I already decided I'm not a messenger of this. Lana, whatever you've been taking, I promise you, it would be better if you... No, it wouldn't be better. For the past few years, I've worked hard so that people would take me seriously, so they'd respect me as a professional. If I step forward now, I ruin all my efforts, my whole future, and I'll destroy my one chance to make this city better. I'll be a sympathy case, I'll be humiliated, and then I'll be attacked. And the one thing I won't ever get again is respect. Lana, you're talking about covering up a crime. I'm doing it because I know it's the right thing to do. Then you're a fool. Oh my God, I just... I made a mistake, just forget everything I said. Lana, Lana, shit. Shit! Well, a ver, ¿qué te pasa a ti? No. No. A ver, Percy, ¿qué te pasa? No. No. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces... ...de hacer algo mínimamente decente, ¿eh? ¿Cómo enviar a estos? A ver. No sé por qué, pero me parece que me vais a negar. Os pida lo que os pida. Así que... A ver, aquí tenemos un jaleo de la hostia, tipo. Ah, vale, esto ya incluso... ...ha fallado, ¿no? Perfecto. Tienen siete días para tal. Los quiero fuera mañana mismo. Vale, perfecto. Esto va sobre ruedas, ¿eh? Esto va sobre ruedas, people. A ver, Basinger, Basinger. Te tengo que despedir, es que es así. O sea... Y a ti también. Madre mía, esto... Esto está muy jodido, people. Esto está muy jodido. A ver, Basinger, esta es la que hemos echado. Bueno, ya veremos cómo nos lo montamos. A ver, ¿qué nos dices tú? Venga. Vamos a compartir. Vamos a compartir. La señora Peterson afirma que el dentista está intentando entrar en su apartamento. Oigo perforar la cerradura, ¡corran! Esto es una falsa alarma como la copa de un pino. No hago caso. Una comensada lebría del restaurante se fijó en que el chef de cocina tiene un sorprendente parecido con la foto del dentista de los periódicos. Esto también suena a falsa alarma. La verdad. ¿Dónde están los SWAT? Ah, claro. Están... Yendo al escenario. Ahí está. Tenemos tres fotogramas nuevos. Vamos a dárselo a los federales. Actividad. Trampa de delito. Vale, era esto. Era esto. Así que pasamos porque ya da igual que los echemos o no a estos dos. Joder, cuántas cosas. A ver, a ver, a ver. Sabía que era una falsa alarma lo de la abuelita. No me la ha colado. Y aquí también era una falsa alarma. Perfecto, ¿eh? Todo el mundo se está volviendo loco. A ver. Case. Tienes un caso. Case. Esto es la trampa. Esto no me interesa. ¿Y esto qué es? Estamos poniendo poco a poco. Sí, voy a abrir mi propia tienda de armas. Tal, tal, tal. Pero venga, Percy Adams. Que les gusta... Que les gustan los cotillones. Joder. Joder, estos... Me estoy desmadrando... Me estoy saturando, people. Me estoy desmadrando, saturando, desbordando... Joder. Joder, joder. ¿Cómo está poniendo el tema? Pero bueno, ¿pero qué está pasando? A ver, ¿qué tenemos aquí? John Keyless, ¿eh? Dice que alguien llamó a la puerta y mi madre me dijo que me escondiese bajo la cama y cerrase los ojos, me tapase los oídos y estuviese en silencio absoluto como un ratón. Solo escuché gritos amortiguados. Cuando salí de debajo de la cama encontré a mi madre en un charco de sangre, así que llamé a la policía. El golpe mortal fue asestado en la cabeza con un objeto contundente. El asesino estaba detrás de la víctima, la muerte fue inmediata y el cuerpo no muestra ninguna otra indicación de violencia. Oía a Fiona discutiendo con su hermano por denésima vez. Había ido a pedirle dinero. Luego empezó a gritarle a su hijo. Se pasa el día pegado a la tele, jugando a esos juegos estúpidos hasta quedarse con el encefalograma plano. Un rato después sonó el teléfono y estuve hablando con mi amiga hora y media. Sí, la puerta del apartamento estaba abierta cuando llegué, sí. El chaval estaba delante de la tele jugando algo en la consola. Ni siquiera se giró a mirarme, sí. Creo que estaba en shock. Su madre yacía muerta en el suelo justo delante de él, sí. Y este es el hermano de la víctima. Sí, fui a su casa. Fui a casa de mi hermana a pedirle dinero. Me he quedado sin trabajo y las facturas se me acumulan. Esperaba que me echase una mano como yo he hecho con ella en el pasado, pero se negó. Pero yo no la maté, discutimos y nos pegamos un par de gritos y luego me fui a casa. Vi una peli que había arquelado y me fui a la cama. Vale. Un trabajo muy raro para unos agentes de policía, pero lo curioso es que estamos derrengados y hemos hecho mucha cosa. Además, el señor Harsig nos ha dado unas pistolas muy cholas. Falsa alarma. Fractor huido. Toda sobre ruedas, people. No ha llegado a tiempo ahí, pero bueno, menos mal. Era una falsa alarma. Está todo el mundo paranoico. ¿Y ven? ¿Y ven? Ajá. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Esto es un jaleo, people. Lo digo en serio, ¿eh? Esto es un jaleo del copón. Bueno, a ver, la detective mall es la última que queda. La pobre. Bueno, la echamos y cumplimos con los mamones estos. A ver, tenemos tres nuevos fotogramas. El supuesto hermano, la señora. Discuten. La señora y el niño. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Escándalo público. Pues vamos a mandar a Percy y Adams. ¿Qué cosa de la tontería se están convirtiendo aquí? Hostia, no tendría que haberlo hecho. Percy está... Está cansadete. Percy. Percy y Adams, ¿eh? Se merecen una serie tipo Starkey Hatch, pero en plan comedia. En efecto, hay unos jóvenes desnudos, tendidos entre las tumbas. A ver... Vamos a con la pistola aturdidora. El joven salta rápidamente, elita policía, y sale pitando. A ver si tienen mejor puntería, macho. Estáis un poco atontados. Venga. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Todas sobre ruedas, ¿eh? ¿Quién es ese? Hey, Martín, wait a minute. Martín, ¿estás hablas con, uh, Volpe Berenger? Claro. En realidad, es mi stepfather. Great. ¿Tienes que tiene un par de hombres disponibles? Hoy, ahora, en realidad. Hay algo importante que necesito cuidar de. Um, sí. ¿Algo que necesitas ayudarse conmigo? Uh, no exactamente. Aquí es la red. Tienes que necesitas ayudarse conmigo. Tienes que cuidar de esta casa. Tienes que cuidar de todo el día y todas las nombres. Hasta que decirle a deslizante. Si alguien que se asustan a la vista, los prende aquí. Me pagaré un par de las tasas. O, lo que necesitas. O, lo que necesitas. Y nadie se sabe sobre esto, ¿no? Jack. Están más interesados a buscar las valoraciones, no casas. ¿Qué es la diferencia? Bueno, estos chicos probablemente no se preocupen de cualquier manera. Ok, Jack. No problemo. Voy a hacer la llamada. En cuanto a tu rentabilidad, yo he... Vamos a enfocarnos en hoy, Martin. Ahora, mantiense la casa segura, ¿vale? Ok, ok. Tengo un teléfono en el carro. Voy a llamar a Bo en el momento. Me aprecio, Martin. Acáguenme en mí, lo hago. Hey, Jack. Sí? ¿Algo más que necesito saber sobre esto? No, mejor no. No, 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 no. Y es solo un malo que no me maté. O alguien más. Más de un par de veces, me he llegado bastante cerca. Me he estado estonado mientras estoy conduciendo. He estado estonado mientras estaba estonado durante una lucha de la guerra. Me he estado en drogas mientras he tomado decisiones donde miles de vidas estaban en la línea. Cuando estoy en el trabajo, necesito las medicinas. Eso es mi problema. Es mi maldición. Pero yo siempre sabía que si admito mi maldición, si empiezo a hablar sobre el problema publicamente, si voy a la reclamación, entonces ya estoy muy bien como retirado. Ellos van a tomar advertencia del escándalo y se van a me para siempre. No importa todo el buen trabajo que estoy tratando de hacer con el departamento policial, ellos van a me burlar. Así que estoy manteniendo mi problema un secreto. O al menos hasta que pueda retirar. Tengo que. Sé que es lo correcto que hagas. ¿Te acuerdas, Jack? Esta es la primera vez que me llamaste? ¿Qué? Me llamaste esta vez. Pensaba que estaba esperando para que me despegue a la locura, pero ahora me llamaste y te abaste. Aunque no me lo hiciste. ¿Para que estás estonado? ¿Qué? No, no, no estoy estonado. Bueno, Jack, creo que tú necesitas de mí lo que necesitas de ti. Te necesito más que necesitas de mí. Ahora sé que eres estonado. Lana, yo... Yo escuché todo lo que te decía, Jack. Yo entendí todo lo que te decía. No necesitas decir nada más. Exactamente. No te digo más. Una curiosa forma de guardar secretos que tiene nuestro amigo. A ver, la policía abrumada por la avalancha. Falsas pistas. Sargento de recepción de la comisaría. El dentista esta semana... Los nervios a flor de piel. A ver, mamones, mamones. ¿Estáis pidiendo los detectives? Eres a la mierda. Bueno, pues vamos a dejar el capitulillo de hoy. A ver si en el siguiente... Seguimos sobreviviendo en esta apestosa ciudad de Fribourg. Y a ver qué nos depara el destino. Este... Triste protagonista. El panzudo Jack Boyd. Yo me voy. Muchas gracias, people, por vuestra atención. Un saludo prácticamente a todos. Gracias. Gracias. Gracias.